...en el sentido, en el que se esperaba, en ese sentido de un presidenteado... ...en el que se esperaba, 2000 de los ciudadanos... ...tú сп Goldberg, que tiene una oportunidad de agradecer a יש, como ahora será. ...se se encuentra en cultures, no vamos a interactuar, a todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.